La misión de investigación de la ONU en Ucrania ha concluido que Rusia ha cometido crímenes de guerra durante su invasión en este país. Así lo ha afirmado el presidente de esta comisión tripartita, Erich Mosch, en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Según este informe, muchos de los asesinatos se perpetraron en personas previamente detenidas, numerosos fallecidos presentaban las manos atadas a la espalda, heridas en la cabeza y cortes en la garganta, indicios que demuestran que se trató de ejecuciones sumarias. El presidente de la comisión también denunció que soldados de la Federación Rusa han cometido violencia sexual y de género a víctimas de entre 4 y 82 años. Además, han documentado casos en los que niños fueron violados, torturados y detenidos ilegalmente, siendo asesinados en algunos casos. Testigos investigados por la misión denunciaron haber sido sometidos a palizas. Descargas eléctricas y desnudez forzada durante detenciones ilegales. El experto noruego también denunció el reiterado uso de artefactos explosivos en zonas no militares que han afectado áreas residenciales, escuelas, hospitales y otras infraestructuras. Según la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estos ataques han causado la muerte de unos 6.000 civiles en siete meses de conflicto.